Evangelio de hoy, jueves 1 de junio, fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia, alábalo. Muy buenos días. En este jueves y además primero de junio, celebramos el jueves sacerdotal, celebrando a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Y lo celebramos en ese momento culminante de esa oración que él hace en Gesemaní, que pide al Padre que se cumpla su voluntad, aunque tiene esa tentación de que pase de mí este cáliz, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la gran enseñanza. Y por eso tenemos que orar. Y orar porque todos formamos parte de ese sacerdocio, sacerdocio real desde el sacerdocio del bautismo que hemos recibido, pero también algunos formamos parte de ese sacerdocio del sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo a través del sacerdocio ministerial. Por eso tenemos que pedir para poder velar con el Señor, para poder beber el cáliz que el mismo Cristo bebió haciendo eso en memoria suya, para ser alimento para toda la humanidad. Y el ser también esos intercesores de unos con otros ante Dios, esos puentes ante Dios que tenemos que ser. Pidamos hoy que realmente, aunque el cáliz que tengamos que beber sea algunas veces amargo, sea el cáliz de nuestra salvación. Buen día en el Señor.